Ricardo, y ahora lo voy a llevar a Cartagena, criadero de los ciruelos, criadero de los ciruelos, nos envían una potranca hombre hija de este caballo que a mí me llama mucho la atención, este caballo, el inquieto de las huacas. Vea Carlos, hijo de maracanazo, le voy a decir una cosa, el caballo, para nadie es un misterio, no dio la alzada para mayores, pero las presentaciones que alcanzó a hacer ese caballo, yo creo que a nadie le quedó duda que era en ese momento de tú a tú con los buenos del momento, y que pudo haber sido caballo que si hubiera dado ese centimetrico de más, sería fuera de concurso, hijo, y el tema fue de crianza, no fue de genético, sino crianza, un caballo que no fue bien levantado. Para tamaño maracanazo, ¿no? Ah, sí. Vea, hombre, lo voy a trasladar, yo no sé qué año, pero que unos ocho años atrás, al mundialito del Carmen de Viboral. ¿Cuántos mundialitos van? Sí, va, el mundialito lo fundamos, perdón por incluirme, en el, en la mundial, en el dos mil ocho, salió como el primer festival, y en el dos mil nueve, pues la mundial de Pereira, fue que este servidor se atrevió a ponerle el mundialito del Carmen. El caballo, inquieto de las huacas, montado por Alejandro Ochoa, tornillo. ¿Tengo ese video? No, 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 Carlos, qué fantasía de caballo, se cayó trocha, como mandan los canones, ese sí sabe cómo se ejecuta ese pasito de la trocha. Este, esta potranca que nos mandó, una potranca muy joven, de 34 meses, me encantó su mecánica, una potranca rítmica, siempre para adelante, con muy buena marcación, una potranca hija de inquieto, en una yegua hija de lucero de medianoche, interesante cruce ese, una potranca que nos gustó mucho, felicitaciones al creador de los ciruelos, les auguramos muchos éxitos con esta potranca, porque estamos seguros que va a dar, va a dar que hacer en las pistas, y sobre todo, que su pedigrí tiene mucho respaldo, porque soy personalmente un gran hincha del caballo inquieto de las huacas. Igualmente, Ricardo, y tengo por ahí una yeguita con el criadero La María, en compañía de hija de maracanazo, que el próximo novio va a ser inquieto de las huacas. ¿A poner el doble maracanazo? Quiero poner el doble maracanazo para ir al caballo de mis sueños, el caballo Electrón de los Naranjo. Eso sí, señor, ahí lo encuentran a Electrón por lado y lado. Sí, señor. Hombre, Ricardo, felicitaciones al criadero Los Ciruelos, y por favor, manténganos informados de los avances de esta extraordinaria potranca, a la cual le deseamos todos los éxitos del mundo. En Hablando de Caballos, Ricardo Arango con Carlos López. Gracias por ver el video.